Americanino presenta Surco en Rock and Pop era lógico en algún punto hacer un paso a la parte análoga en la música y también explorando y buscando cosas nuevas porque dentro de lo que es la música en vinilo lo que me gusta a mí es obviamente el sonido y el tema mismo de la experiencia que es como el paralelo que yo hago con la fotografía Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy el fundador de Migo y Lomo Chile, Cristóbal Valdés El tema de las carátulas sin lugar a dudas pesa porque es imagen, las cosas entran mucho por la vista y yo con este vínculo con la fotografía de todas maneras por ahí hay algunos de los discos que voy a mostrar que tú mirás la foto y como que te tienta a tenerlo de todas maneras Mi forma de enfrentar la música no es la del coleccionista o del experto mejor dicho yo nunca he sido como el fan número uno de una banda así que tengo todos sus discos y me muero por ir al concierto y también un interés permanente de buscar y de buscar cosas nuevas que pueden ser cosas nuevas para mí y que son antiguas o cosas que están sucediendo ahora y que pueden ser sonidos diferentes porque al final en la música me gusta eso me gusta el sonido, me gustan los ritmos Americanino presentó Surco en Rock and Pop